Terminó en tablas el clásico. Cali ya estaba eliminado para mí, hace mucho rato lo sabía en mi posición. Y América quedó así, de estar también eliminado. Estamos muy cerca, pero muy cerca, pero demasiado cerca de tener un semestre sin América y sin Deportivo Cali en finales. América estaba obligado a sacar el resultado. Estaba obligado a ganar. No le servía empatar. El empate lo deja maltrecho, teniendo en cuenta su próximo partido, que será el Monterrey ante Jaguares. Y la diferencia con el octavo, que ya es de cuatro puntos, que son más que justas explicaciones para concluir que está muy complejo el tema para América y Cali. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya lo había dicho Tulio Gómez. Si América no clasificaba, no le iba a señalar responsabilidades al profesor Alessandre Guimaraes. Hablamos del empate entre América y Cali en un partido pasado por agua a nombre de OneFootball. Siga la descargando. Ya la descargué. ¿Qué espera usted? Descárguela. Disfrute minuto a minuto. Si no vio el clásico, métase ya. El minuto a minuto en el linde descarga de OneFootball. A nombre de Cementos San Marcos, la cementera del Valle del Cauca. De temporales especializados, de mi amigo Nicolás Bermúdez, que está lamentando que América se vaya a quedar por fuera. Si evidentemente pasa. Y a nombre de Millenium Natural System, ¿qué mejor que una buena salud? Utilice los productos de Millenium Natural System para que goce de una perfecta y excelente salud. Primero, ponderar el público, hermano. Más de 30.000 personas para un partido en plena Semana Santa, el domingo de resurrección, pasado por agua. La gente salió de la ciudad. ¿Por qué razón? Homenaje de Freddy Rincón, presentación de Guimaraes y el clásico que siempre tiene algo de morbo en todo sentido. Segundo, la presencia de ese público. Manda 30.000 con agua y tieso y parejo todo el partido. Todo el partido llovió, hermano. Muy bien. Se lució la hinchada en América y la gente que vio el partido al estadio porque permanecieron sentados con aguacero gordo todo el partido. Después, un partido accidentado porque no ha sido un partido fácil de manejar, con una cancha lisa, en mala condición, donde no se facilita el juego. América apostó por un equipo con cuatro en la mitad. Guimaraes es un equipo que dista del de Osorio, ¿no? Osorio era, velocidad, velocidad por costados, pero me destapo la cabeza y por eso me marcaban tantos goles. Entonces, interpreto ahora que América decide taparse bien la cabecita y tratar de buscar el error del rival para marcar gol y hacer algo frontal como lo hacía con Rangel. Ahora, hay diferencias entre Rangel y Quintana, pero lo hizo así. En la primera parte complicó a América levantando siempre la pelota. Había un duelo entre Quintana, Quintana Caldera, Quintana Barciglia, que por momentos sacaba provecho sin llegar a tener opción de gol Quintana. O sea, simplemente ganaba el uno a uno, pero no se generaba absolutamente nada y no pasaba de allí. Y después en punta utilizó a Ramos y a Quintana. Atrás Vera me gustó, ha hecho un buen partido del pelado Vera. Saben que me gustó el partido de Vera hoy, lo había criticado mucho. Me vino a hacer juego por lesión. Mientras el Cali, pues hizo variaciones en su equipo. Creo que está apostando a la Copa y Bertadores y a la Copa el próximo miércoles frente al equipo de Fortaleza. Aunque en los segundos 45 minutos metió a Teo, salió del partido Boletiz. No tiene suerte Boletiz con Deportivo Cali definitivamente. Ni marca los goles, pero sí facilita que se los hagan con una mano pendeja infantil en la acción de pena máxima que sirvió para el empate del Deportivo Cali. Los errores provocaron los goles. Un pase de Camargo que para mí es la figura del partido. Ese muchacho viene mostrando una condición al lado de Congo impecable. Se demoró mucho. Demasiado te demoraste, Rafa, en soltar a esos muchachos Congo. Y Camargo hoy, por lo menos porque estuvo en campo Congo, ni siquiera fue convocado. Camargo pasa a la pelota izquierda. Se queda el muchacho Viápara nuevamente habilitando. Habilitó en Medellín y hoy habilita a Teo. Y segundo, falla en un error craso. Se le zafa la cadena a Pino y la pelota le queda a Teo. Que ni corto ni perezoso aprovecha para marcar el gol del Deportivo Cali. El empate llegó a través de Ramos en un impecable gobro de penal. En una acción infantil de Blotis en un cobro de esquina. América quiso después, metió a Hernández. Repito, destacados. Camargo. Vera destacado. En América, Ramos destacado. En un clásico que no ha sido de los mejores. Este para mí no está metido entre los mejores cinco clásicos de la historia. No, muy lejos. Está muy abajo. El nivel de la primera parte fue muy bajo, floquísimo. Reflejaron los dos equipos. Uno eliminado y otro con una situación muy compleja para lograr meterse en el virus por los ocho mejores. Les va a tocar a los dos equipos del Valle. Si no pasa nada extraño, dedicarse a buscar el Copa Libertadores a través de la Copa. Un abrazo para todos.